Te mandaré comprar algún perfumito Lo debes de aceptar, es un regalito No tengo para más, no tengo dinero Pero te gustará, porque es sincero Perfumito, perfumito, con cariño te lo entrego Perfumito, perfumito, es cariño verdadero Perfumito, perfumito, con cariño te lo entrego Perfumito, perfumito, es cariño verdadero Te mandaré comprar algún perfumito Lo debes de aceptar, es un regalito No tengo para más, no tengo dinero Pero te gustará, porque es sincero Perfumito, perfumito, con cariño te lo entrego Perfumito, perfumito, es cariño verdadero Perfumito, perfumito, con cariño te lo entrego Perfumito, perfumito, es cariño verdadero Perfumito, perfumito, con cariño te lo entrego Perfumito, perfumito, es cariño verdadero Perfumito, perfumito Gracias por ver el video.